Bueno, hubo un corte ahí en la zona de la calle Los Manantiales, del complejo Los Manantiales, una cuadra más arriba. En una propiedad privada estaban cortando un árbol, un árbol de gran altura, y bueno, lo estaban reteniendo con un malacate. El problema se le soltó y bueno, se cayó arriba la línea de 13,2 de un alimentador, produciendo un corte general y la línea baja. Salió de servicio 20 segundos la línea y después volvió a reponer automáticamente el reconectador. ¿Qué recomendaciones le damos a la gente que tiene que hacer estos trabajos? Y es un trabajo delicado, hay que, siempre que se haga un trabajo de eso, si se contrata gente, que sea gente, digamos, que tenga herramientas y conocimientos del tema. Y el tema del, bueno, si lo hace en particular con los recaudos que hay, porque un problema de estos deja sin servicio a toda la localidad o gran parte de la localidad. Por suerte no hubo daño en la línea media, solamente rozó los cables y, digamos, la línea baja al ser preensamblado no lo cortó, sino que cayó al piso y pudo, siguió continuando el servicio. Y se quedó sin interrumpir el servicio, solamente una conexión que fue la afectada nomás, pero el resto siguió el servicio normal, hubo un corte de 20 segundos, se repuso automáticamente el alimentador y quedó en funcionamiento. ¿La cooperativa va a tomar algún tipo de medida? Y en ese tema, sí, seguramente va a haber algún pedido de parte de la cooperativa por el tema del corte, digamos, por las horas de trabajo que se generan y por el inconveniente, digamos, en sí, digamos, al ser un problema producido por un particular.